La aerolínea estadounidense Atlas Air, una de las cargueras más grandes en el mundo, confirmó durante la presentación de resultados financieros operativos del segundo trimestre del año 2022 que recibirá su último Boeing 747-8 Freighter a finales de este año 2022. Y no un avión cualquiera, es el último Boeing 747 que se construirá y que se entregará por el fabricante, finalmente finalizando este gran programa de la Reina de los Cielos tras 54 años desde su lanzamiento. Según Atlas Air Worldwide Holdings, que controla la aerolínea homónima, durante el segundo trimestre Atlas Air recibió el primero de los cuatro últimos 747-8 Freighter, que fueron encargados directamente al fabricante aeronáutico estadounidense Boeing en enero del año pasado para reforzar la flota carguera ante la creciente demanda del transporte aéreo de carga. Además de modernizarla con la incorporación de nuevos aviones para retirar los antiguos. Ello, sin embargo, serán operados a través del arrendamiento financiero a largo plazo. De los últimos tres Boeing 747 que serán construidos y entregados a Atlas Air, uno de ellos salió hace unos días de la línea de ensamblaje final y fue visto afuera del hangar del fabricante aún con el fuselaje de mental, pero con los motores ya instalados. Fue el matrícula November 862 Golf Tango, número de serie 67149 y el November 863 Golf Tango, número de serie 67150 y se encuentran ambos en la línea de asambleje final con las entregas previstas en el último trimestre del año, que comprende los últimos meses de octubre, noviembre y diciembre. Todavía no hay una fecha prevista para la entrega del último Boeing 747, pero se espera que es el último mes del año, cuando seguramente habrá un evento especial para la entrega del icónico avión, que pondrá fin a uno de los programas más exitosos y duraderos de toda la historia, Atlas Air Worldwide Holdings, que actualmente es el mayor operador mundial de la reina de los cielos, con 55 unidades del Boeing 747 en toda la flota del grupo. También confirmó planes para ampliar su flota del Boeing 777 Freighter, que actualmente cuenta con 9 unidades. La aerolínea tiene 4 pedidos en firme, más en su cuenta de pedidos, de los cuales el primero deberá entregarse a finales del 2022 y los otros 3 a lo largo del próximo año. Informo para Transponder 1200 desde Cuernavaca, Morelos, Miguel Márquez.